Al reconozco de sangre, que fue mi vida, mi amor Con su amor que me está junto a mí, con todo lo que me piensan que Que me diría en un sueño amor No me guste separarte, con su amor que me está junto a mí No me guste separarte, con su amor que me está junto a mí Que me diría en un sueño amor No me guste separarte, con su amor que me está junto a mí Gracias por ver el video.